La concejala de Medio Ambiente, Noelia Caballero, participó la pasada semana en una de las videoconferencias organizadas por la Consejería de Desarrollo Sostenible para hablar sobre la gestión de residuos y dónde se compartieron las medidas tomadas y la vigilancia de las distintas fracciones de residuos. A este respecto, el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, afirmó que la gestión de residuos está respondiendo a una situación de crisis sanitaria insólita de manera eficiente y eficaz. Escudero, que estuvo acompañado por el viceconsejero de Medio Ambiente, Fernando Marchand, y la directora general de Economía Circular, Marta Gómez, recordó que la dirección general es la autoridad competente en materia de residuos en Castilla-La Mancha y, por ello, hemos considerado necesario mantener una reunión junto a los principales agentes implicados, tanto para conocer las posibles incidencias como para supervisar que todo esté funcionando correctamente. Por su parte, Noelia Caballero informó sobre las medidas tomadas en Puerto Llano de Prevención de la Ciudadanía y los trabajadores del servicio de recogida, entre otras, el cierre temporal del punto limpio, la suspensión temporal del servicio de recogida de muebles y enseres, el precintado de contenedores de ropa usada o la desinfección de todos los contenedores de la ciudad. La concejala destacó asimismo que en esa reunión se habló de la importancia de la comunicación a la población. Ha sido una reunión muy satisfactoria en cuanto a gestión de residuos, donde se ha remarcado la diligencia con que están trabajando los servicios de limpieza y recogida y en cuanto a desinfección de contenedores y de toda la ciudad. Con respecto a las recomendaciones en domicilios, la Consejería de Desarrollo Sostenible ha desarrollado una infografía muy completa para recordar de qué manera tenemos que gestionar nuestros residuos durante esta crisis sanitaria y, además, pusimos también el acento en el aumento de las toneladas recogidas de las fracciones de envases y de papel y cartón, así como la reducción de la fracción resto, con lo que la ciudadanía demuestra una vez más su solidaridad y concienciación incluso en momentos complicados como el que estamos viviendo.